Bueno, aparezco con el pelo sequito ya Miren, les voy a mostrar de cerca Cómo es el pelo Bien sequito Ahí Bien que está como que suena Como que está como pasto Bueno, eso es un tema Ya tengo la raíz seca Que es lo más importante, ahora les explico por qué Así que ahora les voy a mostrar Ustedes van a decir, Mariana, ¿te quedás con el pelo así duro? No, muchas me dijeron Que cuando se pone mucha crema El pelo les queda súper duro Y sí, obviamente Te va a quedar duro así Pero es la parte que te falta ¿Qué te falta hacer? El cast, romper el cast Se dice, es romper esto Que está duro y darle como un volumen Yo ven que no tengo frizz Porque me puse bien crema, no tengo nada De frizz, ahora igual cuando rompa el cast Van a ver que un poco de frizz voy a Empezar a generar por romper la crema Y el gel, así que les voy a mostrar Cómo hago, me voy a Romper el cast de la mitad Para que vean la diferencia Es literalmente hacer esto Apretar el pelo Apretas Adiós Me encanta ver siempre esta diferencia, o sea, del secado, de lo mojado seco a esto, o sea, y ni siquiera terminé, me encanta, me encanta ver el cambio, lo que sí tengo que acomodar es el flequi, ahora les muestro qué onda, cómo hago. ¿Por qué es importante tener la raíz seca? Porque si vos querés volumen en tu pelo, no lo querés chato, esto es un buenazo. De nuevo, vas a agarrar tus manos sin anillos, por favor, porque si no te vas a enganchar todo el pelo. Mirá, muchas gracias, dejámelo así. Gustos son gustos, si vos querés darle mucho frizz a tu pelo, dale frizz, acá acomodalo un poco porque si no te queda tipo re chato. Vos acomodalo a tu pelo, como vos quieras, un poco de movimiento ahí. No sé si se ve la parte de atrás. ¿Ven ahí? Un poco atrás le tienen que dar tanto un volumen. Acomodar los pelos, las direcciones, aprovechen ahora cuando tienen el pelo seco. Y bueno, en flequillo les doy algunas recomendaciones. Si pueden, en el secado déjense el flequillo para adelante, porque nada, va a ser como, va a tener más dirección para adelante, pero bueno, si querés correrte un costado, porque el postado te molesta mucho, correrlo no pasa nada. Si hay pelos o rulos, si tenés rulos de bebé, como yo les digo a los míos, yo tengo rulo de bebé porque es muy suavecito y muy gordito, tipo risitos de oro, bueno, separalos. Si ves que son algunos muy gorditos y molestos, porque a veces te queda rulo así, uno solo y queda medio raro. Pero estos ponen los dejo, pero los de acá, me gusta darles volumen. Tengo un pelo, ahí. Sí, me gusta, sí. Ahora me creció el pelo, entonces se me está cayendo cada vez un poquito más. Ya no tengo tanto volumen como tenía antes. Ya no tengo volumen como tenía antes, que tenía una frito. Pero me gusta igual. Si tenés más frizz, siempre vas a tener más volumen. Yo como tengo un, o sea, el pelo tan suave y con porciedad baja, no tengo tanto frizz. Pero, pero nada. Otro tip que pueden tener, peine. Este peine es para darle frizz. Si querés mucho más frizz, así, te mandás ahí con las frizzes. Si tenés el pelo como yo, ven como levanta. Si tenés el pelo como yo, claramente no te va a durar el peine. Vas a tener que estar cada tanto levantándote porque no tenemos. Si tenés el pelo, únicamente con porciedad media sos Dios, porque te dura más las cosas, que sé yo. Bueno, no sé cómo explicarlo, pero tenés el pelo como más durito. Por así decirlo. Y nada, como que todo te dura más. Pero con el pelo así, con porciedad baja, se te desarma el rulo. Yo por eso, que no te toquen el pelo, amigo. Si alguien, ay Dios, hay gente que, ay, tengo que tener los rulos, pero te tocan el pelo. Con porciedad baja, te cagan todo. No te cagan todo, tampoco tan exagerado, pero te desarman el rulo. Porque te tocan así, te desarma mal. No es lo mismo que, o sea, cualquier rulo que le hagas eso, ¿no? Es súper desubicado. Yo antes tenía mucho más el pelo corto. Todavía, porque, bueno, yo ya saben, los que me siguen en Instagram, saben que yo me alisaba mucho el pelo. Me hice muchos alisados. Y lo que tiene el alisado es que no vuelve tu pelo a hacer lo mismo. O sea, ya, literalmente, el alisado con formol te destruye el pelo. La planchita también, el calor te hace bastante mal, pero puede volver mucho más que el formol. El formol no vuelve. O sea, el pelo con formol no vuelve a hacer rulo o a hacer onda, lo que sea. Así que, nada, cortate pelo, porque yo me tuve que cortar el pelo, más o menos, casi mi pelo. Pero sí, me tuve que cortar mucho más que lo que tengo ahora. Y lo que me hicieron en el corte, el flequillo me lo cortaron más de acá. Entonces tenía mucho más volumen. A mí ahora, como quiero dejarme el pelo largo, me corto muy poquito el flequillo, pero más de acá. De acá que sale el rulo. Así no me dejo crecer más. Y cuando ya lo tenga más largo, me dejo todo crecer. Pero sí, chicas y chicos, si se hicieron alisado algo, su pelo no va a volver a hacer lo mismo. Va a estar maltratado mal. No esperen tener un buen pelo. Si me seguían en Instagram, van a ver la transición que yo tuve. Por más que yo volví bastante con mascarilla, con mucho tiempo y meses haciendo el método, el rulo, aunque estén alisado, no vuelve. Entonces lo tenés que cortar. Yo tenía mechones, semi rulo, semi estirado, onda, otro lacio, un desastre. Pero nada, fue lo mejor que hice de haberlo cortado. Porque ahora tengo un look que más adelante probablemente nunca lo tenga más. Porque me lo quiero dejar ver el ladito, pero nada, eso. Bueno, voy a seguir hablando sobre los tips que les dije que iba a dar al final. Que son los que más me preguntaron. ¿Pelo lacio? ¿Qué onda? ¿Se puede hacer el método o no se puede hacer el método? Obviamente que lo pueden hacer, pero no tanto lo de las mascarillas y el scrunch. Tipo el scrunch, ni lo tenés que hacer si tenés el pelo lacio. Pelo lacio tenés que, lo mismo, usar o low poo o co-wash, dependiendo tu pelo. Pero no vas a hacer lo de la rutina que tienen tanto los rulos, que es el scrunch y toda esa cosa. Solo vas a hacerlo del lavado, por así decirlo. Y después, las chicas o chicos con ondas, métanse en el tema del método también. Quieren potenciar sus ondas. Lo único diferente de los rulos es que el scrunch, lo mismo, pero tenés que hacer scrunch. Pero podés buscar métodos para finalizar el pelo de ondas. Buscá en YouTube alguna. Porque yo la verdad que tengo rulos de no sé decirles bien, pero scrunch es lo mismo. O sea, yo vi que muchas se separaban el pelo así, se hacían scrunch. Y las ondas les quedaban súper formaditas, re lindas. Pero sí, la gente con ondas siempre termina planchándose el pelo. Porque dicen, no, tengo mucho frizz. Y es que no lo estás controlando. Pero bueno, buscá obviamente usar cremas, controlar el frizz y formarlo. Darle finalización a tu pelo. Darle algo, darle volumen a tu pelo, finalizarlo y todas esas cosas. Que nada, si no lo haces, obviamente vas a terminar haciendo la planchita. Yo, ¿por qué me planchaba el pelo? Porque no sabía controlar mis rulos. Y la gente dice, ay, estás re espeinada o estás esto. Y es como, no, tengo rulos. Solo que, bueno, nadie está acostumbrado en el mundo de los rulos a saber qué hacer. Y por suerte ahora apareció un montón de gente que se especializa en rulos. O sea, chicos, imagínense que mucha gente tiene rulos. Pero nunca nadie se los deja. Porque nunca nadie sabe cómo controlarlos. Bueno, en pasado, ¿no? Porque nadie sabía. Y ahora están apareciendo un montón de gente que se especializa en eso. Peluqueros que solo de rulos. Y eso, la verdad, que te llena el alma a alguien que tiene rulos y se planchó toda la vida. Porque vos vas a un peluquero y te dicen, tipo, ah, si te corto recto los rulos. Te temía quedando un desastre. O te ponen cosas que te hacen caca al pelo. Y ahora es como que vas y los rulos se cortan en seco, amigo. O sea, y a mí nunca me dijeron eso. Y ahora te están viendo, visibilizando más. Los rulos, me encanta. Así que, nada, eso. Qué suerte, la verdad, ¿no? Qué lindo poder ver que cada vez somos más las que volvemos a nuestro pelo natural y a lo que uno tiene, ¿no? Otra pregunta que me hicieron mucho, ¿cómo empezar? Yo te recomiendo que empieces viendo cuánta plata podés gastar. No es mucho. No gastas mucha plata. Te lo digo así, de corazón. Hace poco fui a acompañar a mi prima a comprar mascarillas. Porque la metí en el método. Y les juro que yo pensé que íbamos a gastar 3 lucas. Creo que habrá gastado 1.800 pesos y se compró todo. O sea, se compró las 3 mascarillas y el shampoo. Y literalmente le salió a menos de 2.000 pesos. Y yo pensé que iba a salir muchísimo más. Le dije, no, no te va a alcanzar. No. Tienes que buscar precio. Yo en mis destacadas de Instagram les dejo un montón de mascarillas. Pero ustedes siempre vayan. Por ejemplo, en las historias destacadas de Rich Coa. Tiene un montón de mascarillas que pueden comprar. Que no son las mismas que uso yo, ¿entienden? Pero bueno, ponenle la de nutrición. Las de Garnier. De la de Garnier lo bueno que tienen es que tienen de nutrición, de hidratación. Tienen de todo. Creo que reconstrucción no tienen. Pero te salen entre 450 y 500 pesos. Depende donde lo compres. Pero está la mascarilla verde que les mostré. De nutrición que está a 350 pesos. O sea, tienen que buscar. No es una inversión al pedo. No es una inversión que vos vas a gastar en un mes. Tengo el shampoo hace, creo que, si no me equivoco, 8 meses. Y las mascarillas me duran entre 3-4 meses. Solo porque las comparto con mi hermana, capaz me duran menos. Pero les juro que no. No es un gastadero de plata. Son dos lucas que vas a gastar por cada tanto. Pero tenés que saber usarlos. Tenés que saber usarlos. Porque si vos obviamente usás de más. Porque decís, tipo, ay, no, si me pongo más, más lindo va a estar. No, nada que ver. Con un poquito y cada tanto vas a ir agarrándole la mano. Pero no te zarpes de producto ni nada porque no hace falta. Nada, el tema de ese presupuesto es lo primero. Y bueno, de ahí, informarte. Ver videos como el mío. Ver videos de otras chicas con otros pelos parecidos al mío. Pero capaz te tiran un tip que a mí no me sirve, pero a ella sí. Y a vos también te sirve. Y el mío no te sirvió. Entonces mirá muchos videos de gente con rulos. Que tiene método curly, no otro. Porque si no está método curly es porque capaz usa algún shampoo con sulfatos y todo eso. Y no. Después lo otro que les recomiendo es que vean cómo es su pelo. Qué porocea tienen, qué forma tiene su rulo. Todos los rulos son un mundo, gente. Cada cabeza es un mundo. Y empezás a poquito. Si te equivocaste no pasa nada. Si compraste un shampoo que tenía sulfato. Bueno, terminalo. El próximo mes ya sabes que ese no lo tenés que comprar. Pero eso, o sea. Prueben, prueben. No sé, lean. Jueguen con su pelo. Si les gusta con más frizz, más movido, no tan movido. Jueguen. Dormir. Me preguntaron mucho. Marian, duermo. Al otro día me levanto. Soy Maradona en el 86. Sí. Sí. Yo también soy Maradona en el 86. No pasa nada. Hay formas de controlarlo. Sí. Está la cofia. Que es como el gorrito que no lo traje. Está abajo. No importa. Es una cofia. Que les voy a dejar en el photocop. De tela de seda. Que vos te lo pones. Te lo enganchas con unos clips. Y te vas a dormir. Y al otro día te levantas con menos frizz. Pero a mí lo que me pasa con la cofia es como tengo un flequillo. Es que el flequillo me queda. O sea, no me va a gustar mucho como me queda. Y empecé a dormir sin la cofia. Y la verdad que el pelo no me queda tan mal. No me molesta así medio desarmado. Obviamente no me queda así de perfecto como este rulo. Pero al otro día sí que medio. Pero no me molesta. Pero obviamente si voy a salir a una fiesta o algo. Me gusta que esté así bien formado. Otra cosa que les puedo recomendar es. En vez de la tela de seda en una cofia. En la funda del almohadón. Por ejemplo. Este es tu almohadón. Bueno. En vez de esta tela. Que te hace mucho frizz en el pelo. Le vas a poner la tela de seda. Y listo. Ya dormís ahí arriba. Y tenés menos frizz. Sí. Siempre se te va a desarmar. Chicas y chicos. Siempre se les va a desarmar el pelo. Porque estás durmiendo. O sea. A cualquiera le pasa. Lo malo es que bueno. Vos no podés cancharte de nuevo. Pero. Nada. Tampoco que se te levanta tan mal. Si te lo formaste así. Bien, bien, bien. Te pusiste bien crema. Está todo bien. Otra cosa que también preguntaron. Marian. ¿Cómo revivís tu pelo? Si tenés algo que te invitas a almorzar. Y no tenés tiempo para bañarte ni nada. Bueno. ¿Qué hago? Agarro un spray. Con un poco de Plus Bell. El acondicionador. O la crema que tengas escala. Agua. Mucha agua. Más que crema. Y. Me pongo. Dejo que actúe. Y le pongo. O sea. Dejo que actúe. En el sentido de que. Dejo que se ponga un poquito duro el pelo. Y le pongo agua. Y listo. Como que me arreglo solo esta parte. Que es la que más empieza a agarrar frizz. Tipo. Esta parte se llena de frizz. Cuando vos te levantás. Venga. Ahora está como recontrolado. Bueno. Cuando te levantás no. Entonces. Me pongo eso. Y lo reigo. O si tenés mucho un frizz. Agarra la crema. Emulsionarla. Mojate mucho las manos. Y ponete así. Como. A toquecitos. Y revivís tu pelo. No va a estar lo mismo que el día anterior. Si tenés más. Más si tenés porosidad baja. No va a estar como el día anterior. El tema. Como me ato el pelo para entrenar. Y que colitas uso. Para dormir. Uso esta que es grande. Y me pongo. Me ato así. Y no me doy una vuelta y nada. Tipo. Nada más. Pero para entrenar. Una más apretadita. Es esta. Miren la tela. Esta es la tela que tiene que tener la cofia. O tu funda de almohada. Es cera. Es bien cedosita. Me ato el pelo con esto. ¿Por qué? Porque estas te apretan mucho el pelo. Y nada. No hace falta tanto el rulo. Que una colita que te aprete. Pero si tenés porosidad media alta. Hacés dos vueltas. Y no se te mueve el pelo. Pero si mi pelo. Capaz se cae un poquito con esto. Pero no pasa nada. Se vuelve a atar. Te conviene comprarte estas para. Para el gimnasio. Porque. O para lo que entrenes. Es lo mejor. No te va a quedar tan marcado. Y bueno. Lo que también me estaban preguntando mucho. Con el tema de entrenar. ¿Cómo hago con la transpiración? Es un tema la transpiración. Mucha gente dice. No. ¿Cómo? ¿No te vas a bañar? ¿Cómo no te vas a bañar? Sí te vas a bañar. ¿Cómo no te vas a lavar el pelo? Si estás transpirando. ¿No? Un olor a huevo podrido. En el pelo. No. Vos cuando entrenás. Obviamente vas a tener un olor a pedo. Increíble. Pero. El pelo. Si vos te lo ataste con esta colita. No te lo apretaste. Te va a durar. Hasta a mí me gusta más. Cómo me queda el pelo. Después. De sacarme la colita. Me queda con un volumen. Que no entiendo cómo. Me duró el rulo. Y yo. Ay no. Hoy entré una banda. Transpiré una banda. Seguro se me salgo todos los rulos. No. Les juro que no. Entonces. ¿Qué hago con esa transpiración? Lo que hago es. Cuando me baño. Y me levanto el flequillo. Es. Pasarme. A agarrar agua. Con las manos. Con las yemas. Los dedos. Y me paso así. Todo así por la raíz. Todo. Todo así. Y así. Por la raíz. Y por acá abajo. Que es lo que más transpiro. Yo transpiro mucho acá en la frente. Y acá abajo. Entonces me paso agua. Lo que saca. La transpiración. Es. Combatirlo con agua. Me explico. Nada de crema. Ni nada de eso. Vos con agua sacaste la transpiración. Y sacaste ese olor que se puede generar después. Entonces. Nada. Ese es el secreto. Literalmente. Pasarte agua. Y no te preocupes. Si no te quedó muy formado el rulo. Bueno. Te bañarás bien. No importa. Si no te quedó muy formado el rulo. Si vos crees que te quede así de nuevo. Obviamente tenés un evento a la noche. Te bañás y te lavas el pelo. Pero si no. Listo. Cuando está graso. Cuando sentís picazón en el pelo. Ahí es cuando tenés que lavar el pelo. Si no. No. El tema del entrenamiento. No se preocupen. Yo entreno todos los días. Y posta que. Al principio me costó capaz. No. No me gusta como me queda. Después con el tiempo. Me di cuenta que. Que nada. Que no era tan complicado. El tema del entrenamiento. Literalmente entreno todos los días. Pesas y transpiro. Salgo a correr. Y todo eso. Obviamente. Si te podés una gorra. O cosas así. Si te estás como aplastando el pelo. Así que. Nada. Ahí sí. No. No pretendas que el pelo te quede. De nuevo así con volumen. Te va a quedar re aplastado. Bueno. Creo que no me falta ningún tip más. Nada. Les quería hablar un poquito también del tema de los rulos. Que. Como les dije. Cada uno es un mundo. Cada uno es uno. Yo no tengo el mismo pelo que. Que tenga mis amigas o mis amigos. Pero eso no significa que lo mío sea feo o distinto. Y. Nada. Y me costó mucho. Aceptar los rulos. En todos estos años que me lo planchaba. O sea. Volver ahora. Nunca. Pensé que iba a volver a mis rulos. Literalmente. Nunca lo vi. Nunca en mi vida me vi con rulos de nuevo. Y menos con rulos cortos. Y ahora amo. O sea. Amo pasar del pelo seco a este volumen hermoso. A estos rulitos tan brillositos hermosos. Tengo el pelo como es. Tengo el pelo como es. Naturalmente mío. No. Ya no quiero tener cosas que no son mías. Naturalmente. Así que nada. Quieran su pelo. Ámenlo. Posta tipo parece como. Ay bueno. Es pelo nada más. Sí. Pero es de uno. Y cuando los comentarios muchos años te afectaron. Es difícil querer tus cosas ¿no? Lo que tiene cada uno. Así que posta. Quieran no. Son hermosos los rulos. Nada. Yo antes los odiaba. Pero sí. Eso. Les recomiendo en serio que empiecen. De todo corazón. No hay nada más lindo que tener lo que tiene uno. Ser distinto también es lindo. Y es llamativo. Y te hace sentirte mucho mejor. Los comentarios te afectan menos. Te juro que los comentarios me afectaban más cuando tenía peluación. Para mí es una maldición. No. Pero en serio. No dejo. Ahora con tu blog me chupo un huevo si no te gusta. O si me joden con Maradona y eso. Que me lo tomo chiste obviamente. Me chupo un huevo. Así como que. Y obviamente si me afecta un poquito tampoco les voy a decir mucho. Pero no tanto como antes. Y eso se nota mucho en mí ahora. Pero sí. Eso. No sé qué más decirles. Nos vemos. No sé cuándo. Vuelva a subir un video. Pero espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Que lo hayan entendido. Que es lo más importante. Que les haya dejado un mensaje. Que también es lo más importante. Es lo más importante que lo dije antes. Y nada. Me pueden seguir en Instagram. En Twitter. Hago streams también. Lo que quieran. Hagan lo que quieran. No sé. Los amo. Y... Quedan. Supero. Y a ustedes. Hagan lo que quieran. 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 Hagan lo que quieran.